Continuamos dándoles a ustedes opciones para San Valentín, ahora es el turno de Legere, que es un negocio orgullosamente ecuatoriano, que trabaja sus productos con cuero nacional. Su propietaria, Cintia Palomé, que nos acompaña esta noche para contarnos qué opciones tienen y también un poquito de esta historia de negocio. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en En Boga, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y tener este espacio, obviamente, para estos emprendimientos. Bueno, te voy a explicar un poco cómo es la marca, pero llevamos bastante tiempo en este negocio y los cueros. Son ocho años, ocho años de trabajo y muchas metas, amigos televidentes, muchas metas cumplidas. Sí le quiero preguntar cómo nace esta idea de crear este modelo de negocio. Listo, mira, nosotros, nuestro fundador se llamaba Sadala Mansur, él fue la persona que ideó el concepto del negocio, realmente por un concepto personal. Él tenía como sueño, o lo que lo llevaba y lo motivaba día a día, era que quería llevar este concepto de los artículos diarios que tú utilizas, como una billetera, un monedero, llevarlos de una manera más elegante con cuero ecuatoriano. Porque la verdad es que nosotros cuero tenemos en el Ecuador artesanalmente un montón de opciones, pero ese toque elegante le faltaba. Entonces, él se esmeró mucho en tratar de sacar un producto conforme a la calidad del caso. Y otro punto muy importante, a la funcionalidad. Porque sabemos que los hombres hoy en día buscan una funcionalidad, es decir, quieren llevar la billetera más compacta, quizás ya no tan llena de papeles, llevar lo justo y necesario por temas de seguridad y más. Entonces, mucho se enfocaba hacia la funcionalidad y a la elegancia como tal. Claro, todos queremos estar como más cómodos al final del día, ¿no? Ok, ¿y cómo nacen todos estos diseños? Bueno, como te decía un poco, la funcionalidad es una de nuestras bases. Y ahí también mucho el enfoque a este hombre. A este hombre hoy en día que buscamos que esté cómodo, que esté elegante y que lleve lo justo y lo necesario. Entonces, muchos de nuestros diseños se basan en artículos que tú usas en el diario. Es más, por eso nuestro eslogan es el arte de saber elegir. Porque lo que queremos es que la persona lleve un artículo de una elección trasfondo porque le queda útil, porque realmente le sirve en ese día a día y obviamente en un artículo de cuero que sabemos que la durabilidad... Claro, ¿y cuánto tiempo les toma crear cada uno de ellos? O sea, ya llevarlos al consumidor final. Claro, mira, regularmente nosotros en el año sacamos entre tres a cuatro productos nuevos. Sí lleva un proceso porque más allá del diseño, evaluar las funcionalidades o las características que debe tener, nos enfocamos mucho en el trabajo con nuestros artesanos, en el taller como tal, para que el acabado sea perfecto. Yo creo que aproximadamente está en unos dos meses un producto nuevo en el mercado. Ah, ok. Y precisamente ya que hablaba de los artesanos, ¿cómo es el proceso de trabajar con ellos? ¿Cuántos artesanos trabajan con nosotros? Mira, nosotros tenemos un taller ubicado acá en la ciudad de Guayaquil. Realmente nuestro staff son cinco o seis personas. Te digo cinco o seis porque a veces regulan o aumentan la cantidad por trabajos específicos que tenemos, dependiendo obviamente de la producción que tengamos. El trabajo con ellos es muy de la mano. Realmente creo que ese es el orgullo de Leire, más allá de llevar el cuero ecuatoriano, que es algo insignia de nuestro país, el hecho de ayudar a desarrollar a ellos sus capacidades, no solo en el trabajo que ellos ya saben, sino obviamente creo que ese hecho de que sean parte de nuestra marca ocasiona de que tengamos ese grado de exigencia en conjunto como equipo. Y ocasiona que obviamente como resultado final tengamos un producto de excelentes acabados. ¿Cuántas líneas, cuántas piezas ustedes poseen en la actualidad? Realmente nuestro portafolio está entre 40 y 50 piezas, de las cuales tenemos desde la gama más pequeña, desde un llavero hasta una gama muy top, como pueden ser los bolsos, los portatrajes, los maletines que tenemos acá, que es una de nuestras líneas más, más altas. Claro, bueno, acá ya ustedes tienen en pantalla, amigos televidentes, todos los productos que nos han traído. Por acá también Cintia tiene un escondidito que ya nos va a enseñar. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes han impulsado o están promoviendo ahora por San Valentín? Sí, justamente por ahí en el paneo que vi que las estaban haciendo, estamos ahorita, sabemos que en San Valentín es más en detalles, ¿no? Entonces en detalles tenemos una diversidad de accesorios como pulseras, monederos, llaveros, portapasaportes, billeteras y por San Valentín lo que estamos teniendo y que yo sé que a mis clientes les encanta y yo creo que todas las personas que quieren llevar algo tan personalizado les va a hacer un muy buen detalle es el hecho de que estamos personalizando los productos con tus iniciales o tu nombre o la frase que tú quieras en los dos productos que compres, obviamente suponiendo que es para la pareja, totalmente gratis. Esa es justamente la promoción que tenemos actualmente. ¡Ah, maravilloso! Esa es nuestra gama pequeña. Igual, yo en nuestra gama mediana tenemos por ejemplo carpetas de cuero, neceseres, que yo creo que son una muy buena opción para un hombre. Súper útiles. Aparte de su utilidad como tal, porque sabemos que a veces los hombres son un poco más dificilitos de regalar y obviamente en San Valentín creo que es una buena propuesta. Bueno, ¿qué tiene escondido por ahí, por favor? Este de aquí es uno de nuestros productos del año pasado justamente, es nuestra colección más premium, es un portatraje totalmente de cuero. Entonces es súper, súper útil para un ejecutivo o un alto ejecutivo en el que pueda colocarlo y llevarlo como maleta al traje. O sea, tu típico traje, tu camisa, tiene incluso un bolsillo para zapatos, el cual te queda como para cuando te vas, obviamente ahorita por COVID quizás no es tan factible. No, pero incluso de pronto aquí mismo dentro del país les toca trasladarse por reuniones a los empresarios. Que lleves lo menos posible y que lleves quizás para un día de reuniones. Esta es una de nuestras piezas, digamos que es nuestro masterpiece del 2020. Lindo sea. Cintia, ¿cuáles son las metas que ustedes se han planteado para este año? Claro, nosotros para este año nos hemos planteado... Mira, realmente nosotros tenemos una línea de la mano de Leyere, ahí tenemos nuestra línea corporativa, en la que trabajamos con muchas empresas en las que buscan también dar ese tipo de regalos totalmente diferenciados y una línea muy premium a sus clientes. Una de nuestras metas está enfocada ahí porque sabemos que cada vez existe esta demanda de que no solo la persona, sino que también las compañías buscan dejar su marca más en alto. Entonces el tema del merchandising ha evolucionado mucho. Esa es una de nuestras metas. Y también tenemos una meta, digamos que es la internacionalización, que es uno de nuestros puntos importantes. Sabemos que nuestro producto por su calidad lo cumple, pero nuestra meta está en el desarrollo de diseño. Queremos realmente este año sacar unas colecciones muy puntuales donde vamos a aumentar más la calidad del material que utilizamos y trabajar mucho más con diseño para que esas piezas también puedan desarrollarse más en mercados internacionales. donde nuestros televidentes pueden adquirirlo. Ya, acá en Guayaquil tenemos una cobertura interesante a nivel de la ciudad. Nos pueden encontrar en Tabaco y Pipa, en Village, en San Marino, en Plaza Nabón, en San Berondón, en Vitrina 593 y en otras gift shops. También de manera directa, es decir, en nuestra página web. Ah, en las redes sociales. Las redes sociales, leger.se, se escribe L-E-G-E-R-E.se, en la provincia de Leyeres, pero en nuestra página web también, leyeres.com.se. Y ahí también se puede comprar. Sí, puedes hacer la compra con tarjetas de crédito, todas las facilidades del caso. Perfecto. Y a propósito, que ya mencionaba este tema de esta aspiración de internacionalizarse, ¿a qué países quieren llegar? Básicamente Europa es uno de nuestros nichos Justamente, bueno, 2019 Parte del 2020 Hemos trabajado mucho en la parte de análisis De estos mercados Y obviamente por las características del producto Y obviamente por el posicionamiento De América del Sur también con el cuero Europa es uno de los nichos Más importantes Perfecto, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Un gusto tenerla en el programa Con toda esta variedad para ustedes Amigos televidentes me despido Espero hayan disfrutado, que tengan una linda noche Que estén bien